Como una flor, delicada y escasa Me quieren cerquita porque saben que nadie me reemplaza La tina hasta la tumba, siente como el beat Esta song te retumba mientras te aumenta la temperatura Niño, como yo no encuentras a ninguna Que te doy así Que te doy así Black cherry Tan dulce pretty No puedes resistir, no encuentras a nadie así Que te doy así Black cherry Tan dulce pretty No puedes resistir, no encuentras a nadie así I know you got no one tan pura Mesmo rising y segura Super sweet es tu cura You can keep it low, yeah I know what you want Sé lo que te alucina y no es una medicina Soy yo cuando me miras Tengo tu vitamina, mirada que domina, yo sé que te motivas Esta figura, es la figura, es la figura, es la más dura Una locura No hay ninguna nada Que te doy así Que te doy así Que te doy así Black cherry Tan dulce pretty No puedes resistir, no encuentras a nadie así Que te doy así Black cherry Black cherry Tan dulce pretty Como una flor Delicada y escasa Me quieren cerquita porque saben que nadie me reemplaza Yeah, yeah Latina hasta la tumba Siente como el beat esta santa retumba Mientras te aumenta la temperatura Niño, como ya no encuentras a ninguna Que te doy así Black cherry No encuentro a nadie así Que te doy así Black cherry Tan dulce pretty No puedes resistir No encuentras a nadie así ¡Gracias!